Música Música Como me gustas Música Como me gusta, señor, y tu vecina, con tu perfume querida sedentar, tu me tomó para mirar a tu marido y sin enazarte, y tu boquita muy bonita besar. Y sin enazarte, con toda ti ama y estar conmigo, y tu florecita verde conmigo. Y tu florecita, tu eres mi cariño. Y tu florecita verde conmigo, y tu florecita verde conmigo, y tu florecita verde conmigo. ¡Gracias! 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 Una mujer yo siempre viví, yo. Tú, esa me ama tu suerte. Y yo soy ancho, monje, enrique. Haz eso por tu y yo, tan diferente. Más para vernos y de frente. Dios os tiene el amador para decirle adiós. Viaje. Viaje. Más para vernos y de frente. Más para vernos y de frente. Más para vernos y de frente. Cuando te quiera, canta en la noche entera comado en mi dulce, para durarle coraje en mi cintura y hacer siluetas y amor bajo la luna. Para suicidar esta locura, no es a bendir. Canta el corazón, colorada ante el suplente ilusión. Canta el corazón, no tengo energía más dura. 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 ¡Cantan la noche entera! ¡Baja, vuelve a culpes! ¡Para jurar el coraje en tu ciudad! ¡Y hacer siluetas y amor bajo la duda! ¡Sancía de esa locura! ¡Baja, en ti! 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 ¡Gracias! 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 Para querer y ver, solo Dios, solo la muerte, los separan de su amor. Amén, amén. Amén, amén. 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 Con la luz apagarás Y yo te quiero contar Los secretos de mi alma Que no vas a hablar Busquemos en la zona De la noche a su lugar Lo dejamos de contra Y de nosotros a la paz Ay, amor Ay, amor Palabra de tortura Que nos conoce el corazón Y una luz oscura Que nos conoce el corazón Ay, amor Ay, amor Cuántas tantas palabras En la oscura Subiendo vuestras almas Salirá la bebida 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 ¡Susususus! ¡Susususus! ¡Sususus! ¡Sususus! ¡Risa la bossa mujer! En el cielo está libre y no, querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que te ha dado, no sé lo que te ha dado, querido amigo, querido amigo, que este amor no puede ser. A veces en Cuba, los cinco días, regando el avión, regando el avión, se me avisa en su detalle, y con la vida peor, a la vida, la vida, querido amigo, querido amigo, y yo no sé qué será lo que te ha dado, no sé lo que te ha dado, no sé lo que te ha dado, no sé lo que te ha dado, en Cuba, los cinco días, Yo no la vi, yo no la vi, sentadita en su ventana, y con la vida te doy. Ay, ya, 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 ya ¡Gracias! 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 15 shots you're going to take back to back You can walk outside in the wind Anybody else celebrate their birthday out there You can say, what is it, Rosa? Is that started? That started, that started Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! I'm feeling this bitch. I'm talking about the shop. It hurt my throat. I'm talking about the shop. I'm feeling this bitch. I'm talking about the shop. I'm talking about the shop. Going out to all the single ladies in the house. Also going out to all the ladies. You want to be single. Oh, yo me cortito, cabrón. Tú bien sabes que te necesito. Que tú eres mi todo. ¿Qué me causa un pollo sufrimiento? Regaló mi solo. No me dejes que no vuelvo a aprender a querer a mi amor. Yo quisiera que tú me tuvieras. Yo quisiera que tú me tuvieras. Quería que tú me pusieras. Y que si anoche de noche venía cumplir tu santo ¿Y que si enable Eteica presente cumpliendo tu deber? Yo quisiera que tú me tuvieras en piedad Yo diría amor Yo diría amor iré en este momento Y me iré en la de amor Y volví en Habana, que volví quiero vivir a tu lado Feliz como un rey Un grito morango Y volví quiero vivir a tu lado Yo quisiera que tú me tuvieras en la de amor Y volví quiero vivir a tu lado Tu santo amor Y te siempre quede Y la presente cumpliendo tu ley Yo quisiera que tú me tuvieras en la de amor Como un diablo En ese momento Que me matigamó Porque es un cacho aliada La buena mía Y volví quiero vivir a tu lado Feliz como un rey El chico de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!